¿Cómo están cracks? Mañana tenemos un partidazo por Champions entre el Real Madrid y el Atalanta y por supuesto todos esperamos que nuestros delanteros sean protagonistas. Por ahora el equipo italiano publicó la convocatoria para el partido donde por supuesto está Muriel y Zapata y asimismo la UEFA publicó en su página web lo que buscarán lograr este par de cracks con su equipo en esta competencia. Muriel y Zapata, la esperanza. Los colombianos sueñan con acompañar a James Rodríguez y Iván Ramiro Córdoba como únicos futbolistas del país que han conquistado la Champions League. Para seguir con opciones de unirse a este club, el primer paso es eliminar al rey de la competición. Los dos goles de Muriel en la Champions han sido a domicilios y los tres de Zapata llegaron en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. La dupla sabe que tienen un match ball contra el Madrid. ¿Qué dicen ustedes cracks? ¿Cómo quedará el partido de mañana? ¿Lograrán pasar nuestros delanteros? Pasando noticias de nuestra selección, hoy la Conmebol dio a conocer los cambios que tuvieron los partidos de la Copa América y los encuentros de Colombia quedaron así. El lunes 14 de junio jugarán contra Ecuador en Barranquilla, el 18 contra Venezuela en Medellín, el 21 en Cali contra Perú y el último partido de grupo será contra Brasil el 24 nuevamente en Barranquilla. Tras darse a conocer esto, la gente se preguntó por qué la selección no jugará partidos en la capital del país, a lo que Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Conmebol, respondió en el bar de Caracol así. A ver, este es un fixture y está hecho por especialistas de acá y no hay favoritismo con ninguna ciudad en absoluto, simplemente había cuatro series, se repartieron los partidos en donde mejor parecía. Por cierto, la única manera de que Colombia juegue en la capital sería que estuvieran disputando el tercer y cuarto puesto el 9 de julio. Pasamos por Costa Rica, donde el expresidente de la Federación de Fútbol de ese país, Eduardo Lee, acusó públicamente a Keylor Navas de promover la salida de Jorge Luis Pinto del banquillo de la selección. El exdirigente aseguró en los tribunales del país lo siguiente. Me extrañó muchísimo porque era una cláusula de confidencialidad que especificaba que si Pinto perdía tres partidos, se le despedía. Me golpeé a la mesa Keylor Navas y me dijo, bueno, entonces, perdemos tres partidos seguidos. Además de esto, Eduardo comentó lo que pasó en una reunión con Keylor, Borges y Ruiz, los principales jugadores que querían al entrenador fuera del banquillo. Llegó el tema de que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era la siguiente. Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso. Yo no veía que no se pudiera conversar. Yo les dije que me comprometí a aclarar. Tras estas declaraciones, los jugadores mencionados presentaron una demanda a los tribunales de justicia de Costa Rica por difamación. Por supuesto que seguramente tendremos más noticias sobre esta situación y les estaremos contando, cracks. En cuanto a nuestros equipos, la Universidad de Chile le ganó 3 por 1 a Santa Fe, que quedó fuera de la Libertadores femenina. Por lo que América quedó como nuestra representación en esta competencia y jugará la semifinal contra Corinthians este miércoles. En nuestra liga hoy solo tenemos el partido entre Bucaramanga y Once Caldas, que terminó con este resultado. Pero de lo que sí se sigue hablando es el encuentro entre Nacional y Junior. Por ejemplo, pudimos ver a Carlos Bacar reaccionar así en Twitter, mientras que Amaranto habló en rueda de prensa tras el partido y dijo Nuestros jugadores se salieron un poco del objetivo, empezaron a pelear y partimos el enfoque de lo que realmente teníamos que hacer. Por supuesto, también le preguntaron más específicamente sobre la expulsión de Teo sobre la que dijo El bar revisa todo, ahí tenemos que ser más inteligentes porque es así. La verdad no sé qué pasó porque estoy pendiente de otras cosas, pero si Teo se equivoca y es roja, es roja. Yo sé que Teo quiere mucho a este equipo, pero si se equivocó en esta, ha sido un error muy importante. Por cierto, ya que hablamos de Teo, un aficionado grabó este momento donde todo parece indicar que lo dejó el avión que salía de regreso a Barranquilla. Y no le permitieron el ingreso a su avión. Su avión lo está dejando en este momento. Aquí les informo. Antes de terminar el video, pasamos por Argentina, donde tras el superclásico, hoy pudimos saber cuál es la lesión de Cardona. Pues Boca publicó en sus redes sociales que se trata de una lesión muscular grado 2 en el recto anterior de la pierna izquierda y podría volver a jugar hasta principios de abril. Por cierto, cracks, aunque las cosas se habían enfriado un poco con el caso entre Villa y su expareja Daniela Cortés, hoy se va a conocer que hay un pedido para que se realice un juicio por lesiones leves y amenazas. Y además, la prensa asegura que así Villa sea declarado culpable, la pena no será con cárcel. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy, pero también queremos contarles que ya les mostramos en Instagram que hay en esta cajita. Y ojo que si llegamos a 15 mil likes en el video que les dejamos en la descripción, vamos a sortearlos. Pasando ahora sí con el comentario destacado, lo hizo Nicolás Suárez y decía La verdad a Cuadrado no se le da el reconocimiento que se merece acá en Colombia, porque la verdad es el mejor jugador colombiano en la actualidad y también felicitar a las chicas del América y Santa Fe por como la están rompiendo en la copa. Y aunque el comentario de Nicolás tenía razón, desafortunadamente hoy salieron nuestras chicas de Santa Fe que de todas formas dejaron un buen papel y América va a jugar la semifinal, así que les deseamos desde acá lo mejor. Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!